I already know my sister Patriona Gray representante de las Filipinas fue elegida como la más bella del universo, coronándose como la nueva Miss Universo 2018 a 2019. La joven filipina disputó la corona en manos de la hermosa sudafricana Demi Leirnell Peters, quien, en voz de Steve Harvey y de liberación de los jueces, dejó la corona en manos de Patriona, quien fue la máxima favorita del jurado que, en su mayoría, estuvo integrado por mujeres. Miss Universe 2018 is PHILIPPNS. pic.twitter.com barra r2bkn8jpxh. Miss Universe, arroba Miss Universe, December 17, 2018. La tercera en discordia fue Miss Venezuela, Stephanie Gutiérrez, quien se quedó con el tercer lugar. Hoy en punto de las 7 y 30 de la tarde horas, Patriona Gray, la hermosa participante de Filipinas, se coronó como la representante de la belleza mundial en Miss Universo 2018. La conducción fue realizada por Steve Harvey y Ashley Graham, este último, el hombre que protagonizó Tremendo Oso durante el certamen de 2015. DRAÑAPI CORAZÓN MORADO AMOR PROHIBIDO, ARROBA OLASOINIAPI, DECEMBER 13, 2018 TUITS BY ARAB BARRA BAJA DEMON El error que Harvey cometió no ha sido olvidado para los internautas quienes recordaron la polémica mundial cuando dio como ganadora a la Miss Universo Colombia, Ariadna Gutiérrez, para después regresar al escenario y disculparse nombrando a la ganadora real, Miss Universo Filipinas, Pia Wurzbach. TWITS BY ENIMOS Los memes recordaron el suceso junto con otras situaciones de índole cómica durante el concurso, entre ellos el resbalón de la ganadora, la victoria de Miss Venezuela a quien achacaron diversos problemas políticos de su país, la participación de la primer mujer transexual y el bochornoso momento del conductor. La sonrisa de un hombre que sabe que verá y curará de todas las vías en el vestidor de... PIC.twitter.com barra gruija y 7zcv, eljoselo, arroba dolviluche, Dicembre 11, 2018 Pese a que los temas de esta edición del concurso que contó con 94 participantes se caracterizó por ser una contienda que pretendía romper romper estereotipos, los internautas poco tomaron en cuenta la situación y, como es costumbre, hicieron virales los memes más ingeniosos del Miss Universo 2018. TWITS BY FRANQUILLO TWITS BY DAVID CHESIALS Con información de la silla rota y el comercio ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios powered by Facebook Comments ¡abet, ate, 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 ate! ¡Idk, ate, 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 te200, ¡ojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡A cette la 플�ic Avengers!